¿Cómo están? Wow, es una emoción muy grande estar con ustedes, con mi familia. Todos ustedes han demostrado ser mi familia. Gracias. Gracias. Estoy emocionada, contenta de poder compartir esta nueva etapa de mi vida, de mi música. ¿Y qué les parece si empezamos con una que todos no sabemos? Una que mueve el corazón, los sentimientos, que expresa el amor. No me enseñaste. Gracias. Gracias. ah ah